Muy bien a las eleganes, de nuevo, fotos, todos los chavos por ahí, y quiero también los chiquitines, las señoras, todos con tomarse fotos, para invitarnos al próximo 7 y 8 de septiembre, y aquí hace presencia la banda, y el gran turismo, claro que sí, HHHM, esto es la caravada, puro billetal, no es la caravada, y ahí viene la cochiloca, mero atrás, y esa camioneta participó,